Muy buenas chicos, bienvenidos a otro nuevo vídeo y feliz año. Mirad que acuario más chulo tenemos. Este lo hemos montado en cuestión de horas. Mirad que cosita como ha quedado. Mirad, se dan unos 10 litros. Tiene valineria, lecho de java, un poquito de todo. También, mirad, una bucefarandra. Vemos por esta pequeñita. Estas quedan súper chulas, cuando crecen son una maravilla. Mirad, también. Tienen lentejas de agua. Son una pasada. Para quitar amoníaco del agua, un poquito de suciedad, van de lujo. Mirad que chulo, con su grava negra. Este acuario va a ir ideal para unas gambitas, o algún Ancistrus. A ver qué me decís vosotros qué queréis que metamos. Pero vamos, yo lo veo fenomenal. Está súper limpito, además. Yo estaría por unas gambitas, a lo mejor unas Blue Velvet, o unas Red Cherry. Y mi amigo Javi de Sesena, que las tiene, tiene unas gambas excepcionales. Con cero descartes, ya os digo. Tengo yo en el otro acuario unas 8 y todavía las tengo vivas, ya os digo. Es una maravilla. Esas gambitas son súper duras. Optaremos a lo mejor por unas gambitas, algún caracol, y yo creo que a lo mejor algún Ancistrus de velo. Algún Ancistrus de velo, o algún Ancistrus Super Red. Lo iremos viendo, chicos, según nos decidamos, o allí diciendo en el canal, ya os digo, iremos metiendo una cosa u otra. Pero yo estaría por unas gambitas. Con la grava negra, además, van a resaltar un montón las Red Cherry, que son rojas, y las Blue Velvet, igual que son moraditas. Y van a ir fenomenales. Pues nada, chicos. Esto es un vídeo cortito. Ya en breve iré subiendo más vídeos. Subiré un vídeo también del sifonado, del sifonador de Hain, que va de lujo. Como me lo acabo de pillar, es una maravilla. Ya os digo, ya os enseñaré un vídeo de cómo sifonar con él. Luego también veremos también los nuevos métodos de cría de escalares, en cuanto empecemos con las crías de escalares. Y nada, chicos, no os digo nada. Un saludo, ¿vale? Hasta otro nuevo vídeo.